No me digas que Alejo Ruiz Palacios te pegó. Pegarme, pegarme. Sí, me pegó en la cara. Aunque claro, no se nota tanto porque la traigo maquillada, pero Alejo... Ay, no, bueno, es inaudito. No lo disculpo, pero también mi yerno quedó muy trastornado después de que le dieron un tiro en aquelito. Y en los bajos. ¿Ya no le sirve? No. ¡Se le murió! Se me hizo un poco tarde, vengo por mi hijo. Un momento. Emiliano. A ver si no atropella a algún miserable y me lo cobran como rico. Óigame, ¿qué le pasa? Maneje con más cuidado. No manches, a ver si no destruyó mi moto. ¿Qué? No. No. No.